Música Bésame en la boca y demuéstrame en verdad Cuanto me quieres Que tengo ansias locas De tenerte entre mis brazos y de amarte eternamente Porque vivo para ti mi amor Que no puedo estar sin ti my love Que me vuelto a enamorar y es tuyo mi corazón Y te quiero eternamente Porque vivo para ti mi amor Que no puedo estar sin ti mi amor Que me vuelto a enamorar y es tuyo mi corazón Y te quiero eternamente Música Y que suene la cochila de los tres de la sierra Viejón Música Bésame en la boca Y demuéstrame en verdad Cuanto me quieres Que tengo ansias locas De tenerte entre mis brazos y de amarte eternamente Porque vivo para ti mi amor Que no puedo estar sin ti my love Que me vuelto a enamorar y es tuyo mi corazón Y te quiero eternamente Porque vivo para ti mi amor Que no puedo estar sin ti mi amor Que me vuelto a enamorar y es tuyo mi corazón Y te quiero eternamente Música Bésame en la boca Y demuéstrame en verdad Cuanto me quieres Música Que tengo ansias locas Que tenerte entre mis brazos y de amarte eternamente Porque vivo para ti mi amor Que no puedo estar sin ti mi amor Que me vuelto a enamorar y es tuyo mi corazón Y te quiero eternamente Porque vivo para ti mi amor No he podido estar sin ti my love Que me vuelto a enamorar y es tuyo mi corazón Y te quiero eternamente Música Música